El campesino del sector que transitaba por la zona alcanzó a visorar los cuerpos sin vida, totalmente incinerados. Dos cuerpos quemados y abandonados en medio de una desolada trocha. Los cadáveres fueron registrados como NNs, senso indeterminado. Eran irreconocibles, no había rostros, tampoco huellas. Después de que hemos quitado el primer cadáver, encontramos unas cebillitas de esas que utilizan en el brasier las mujeres. Y más hacia allí encontré una medalla así pequeña, totalmente incinerada. Se veía que era la imagen de la Virgen del Carmen. Se trataba de María del Carmen Arango, de 31 años, y una pequeña, María Camila, su hija, de solo seis. ¿Quién habría querido hacerles daño a una madre y a su pequeña hija? A unos metros de los cuerpos, como si hubiera sido puesto allí, los investigadores encontraron un negativo fotográfico. Fue una de las piezas claves dentro de la investigación. El negativo revelaría más adelante el rostro del asesino. Pero, ¿quién era? ¿De quién se podría tratar? Quien está en el negativo es el compañero sentimental de María del Carmen. Y él es el padre biológico de la niña, o sea, de María Camila. Y también su asesino, así lo establecería el CTI. ¿Cuál cree que fue la motivación para cometer este asesinato? Me atrevo a pensar que fue el miedo. El miedo a que el mundo supiera que ellas existían. El error de ella, solamente hay uno nomás, o enamorarse de él. Ese fue el error de ella, es enamorado del que no le veía. La relación entre María del Carmen y José Francés era una relación prohibida y su fruto, María Camila, a los ojos de muchos lo era también. El único pecado ya voy a haber sido hija de él. ¿Cuál era la historia que se escondía detrás de este rostro? ¿Por qué un hombre asesinaría a su mujer y a su propia hija? Una investigación hecha durante más de 14 meses por el CTI y una carta hecha puño y letra por el propio asesino destaparían la verdad detrás de este crimen. Una historia imaginada solo en películas que escandalizó a todo un pueblo. Para febrero de 2007, la frase que se escuchó una y otra vez en Mistrató, municipio de Risaralda, fue El Diablo Está Rondando. El olor a tierra húmeda, producto de la lluvia de la noche anterior, impregnaba una nueva mañana aquí en la vereda del Rosario del municipio de Anserma. Era 15 de febrero de 2007. Un lugar desolado donde lo único que se escucha es el susurro de un río cercano y una charla constante que mantienen el viento, las chicharras y los árboles. Como casi nunca, por allí pasó un campesino. Esa mañana, sin ninguna razón, él había decidido tomar un camino alterno hacia su casa. después sabría que eran cosas del destino. A su paso le llamó algo la atención. Cuando se acercó descubrió que eran unos cuerpos incinerados. Asustado y casi sin dar fe de lo que había visto, bajó a la trocha más cercana y le pidió a un hombre que transitaba por allí en un jeep que diera aviso a las autoridades. Mi nombre es Eberet Palacio Hernández, soy investigador criminalístico del CTI. Con las indicaciones del hombre del jeep, el investigador Palacios y sus compañeros llegaron al lugar. Después de 40 minutos de trocha en carro, tendrían que adentrarse caminando 300 metros más. Pensamos en un comienzo que se trataba tal vez de algún accidente, pero cuando llegamos ya a la escena nos dimos cuenta de que el sitio de los hechos era un lugar muy difícil de acceso y lo vamos a ver ahora. Investigador, llegan ustedes a este lugar y ¿qué es lo que encuentran exactamente? Bueno, aquí en el lugar estaban los dos cadáveres totalmente incinerados. estábamos superpuestos uno sobre el otro y ya cuando comenzamos a mirar realmente este era el lugar exacto donde encontraron los cadáveres. Yo tengo que advertirlo con mucha propiedad que era una escena macabra. Mis años de experiencia no había tenido la oportunidad de ver algo así como tan impactante. Es más, yo pasé por este corredor en la camioneta y yo pensé que esto era un tronco quemado. Yo pensé que esto era un tronco quemado. Cuando los agentes de la policía me advierten que estos eran los cadáveres, no lo podía creer. Y era difícil de creer a un paraguio como él porque al observar detenidamente los cuerpos detectó algo que le hizo sentir que la escena era aún más lamentable. Cuando él alcanza a ver la figura de la cara a la niña. Fue precisamente por esa razón que se le veía todavía la carita a la niña que el campesino que transitaba por ese sendero pudo identificar que eran unos cuerpos humanos y no cualquier otra cosa. Sí, claro. Era un pequeño cuerpo con un rostro que dibujaba la cara de una pequeña y otro ya sin forma casi totalmente consumido. No había un olor tampoco penetrante porque totalmente calcinados. Como tal, lo que uno podía determinar era que esos cadáveres no habían sido incinerados ese mismo día que los encontramos. Habían unas larvas debajo del cuerpecito. Eso era indicativo precisamente de que llevaban más de 48 horas acá en este lugar. Everett Palacios, quien es investigador desde hace 25 años, con solo ver la escena supo que se trataba de un homicidio. Pero también supo que no iba a ser fácil resolver el caso. ¿De quién se podría tratar? ¿Quién podría haber hecho algo así? Su experiencia le ha hecho saber que las escenas cuentan historias. Cuando ya comienzo a buscar, a buscar, a buscar, después de que hemos quitado el primer cadáver, encontramos unas cebillitas de esas que utilizan en el brasier las mujeres. Y más hacia allí encontré una medalla así pequeña, totalmente incinerada. Se veía que era la imagen de la Virgen del Carmen. y por este lado ahí encontramos como un arete. Asumí que eran dos mujeres. Nunca un crimen es perfecto y esta no era la excepción. Justo en este lugar donde fueron hallados los dos cadáveres, los técnicos criminalísticos del CTI encontrarían la que se convertiría en una de las piezas claves. Justo en este punto, en este lugar, ellos encontraron una película fotográfica, un negativo que estaba en perfecto estado, no estaba quemada como los cadáveres. Sin embargo, por las condiciones del terreno estaba un tade de barro y su momento no permitía distinguir lo que había, lo que se veía allí. Cuando ya se transportan los cadáveres a Medicina Legal, allí, en Medicina Legal, el médico legista dice que es imposible determinar la identificación de las víctimas. Los cadáveres fueron registrados como NNs, senso indeterminado, debido al alto grado de cómo se encontraban quemados los mismos. Sin embargo, la necropsia hecha por Medicina Legal de Anserma le daba un nuevo indicio al investigador. Con los huesos de los cadáveres se pudo determinar cuál había sido la causa de la muerte. En el protocolo de necropsia que da el médico legista advierte que fue con arma contundente. Las heridas son causadas al cadáver número uno que fueron en la parte frontal, dos lesiones exactamente de uno de los cadáveres y el otro cadáver presentaba también una lesión muy mayúscula en el occipital, en la parte occipital exactamente. Quienquiera que fuese, habían sido asesinados con un golpe contundente en sus cabezas y estaban muertos antes de ser incinerados en este lugar. Pero para resolver el caso, lo primero que el investigador Palacios tenía que saber era de quién se trataba. Con un NN no hay a dónde dirigirse ni dónde buscar. Los restos socios fueron entonces trasladados al Instituto de Medicina Legal de Bogotá con un estudio más detallado del investigador Palacios esperaba obtener al menos una categorización de las víctimas, confirmar cuál era su sexo y su edad aproximada. Lo que él tenía hasta ahora eran sólo sospechas. No obstante, él tenía algo en sus manos, algo único hallado en la escena, este negativo. Quizás allí podían estar los rostros que se habían desdibujado por el fuego. Después del proceso químico que se surte en el CTI de Pereira revela exactamente cuatro imágenes. Una imagen de una persona de sexo masculino de medio cuerpo, una persona más bien como obesa, una imagen de una persona de sexo femenino, una persona muy joven se ve en la imagen con cabello rizado y una panorámica de un pueblo o un lugar exactamente no determinado. Everett estaba casi seguro de que uno de los cuerpos por su tamaño era de un niño, sin embargo en las fotos reveladas no aparecía ninguno. Pero no descartaba que el otro pudiera ser de alguno de los adultos que allí aparecían. Podía ser este hombre o esta mujer. Entonces esos negativos ya revelados los conservo mientras que va evolucionando la investigación. Para junio de 2007, cuatro meses después del hallazgo de los cuerpos, Medicina Legal de Bogotá envió al CTI de Acerma los resultados obtenidos con el estudio a los restos óseos. Que se trataban de dos personas de sexo femenino, una entre 30 y 35 años y la otra entre 5 y 7 años de edad. Sus sospechas originales fueron confirmadas. Se trataba de una mujer y una niña. Con ello descartaba por completo que ese hombre pudiera ser una de las víctimas. Pero entonces, ¿quién era él? ¿Y por qué aparecía en este negativo encontrado cerca de los cuerpos? fue la pregunta que empezó a rondar con insistencia en la mente del investigador. Sin embargo, para resolver esa y todas las preguntas su prioridad era establecer plenamente la identidad de las que ahora sabía eran una mujer y una niña asesinadas. Eso ya es una relación para que me diera pie a pensar de que podía tratarse de un mamá e hija y es cuando se pasan esas estructuras óseas a genética forense del Instituto Nacional de Medicina y confirman que el cadáver 1 es la madre biológica del cadáver 2. Pero esto no era suficiente. No había un camino claro hacia dónde seguir en la investigación. ¿Cuál podría ser el siguiente paso a dar? Era difícil. Sin embargo, Palacios mantenía la carpeta del caso en su escritorio y también siempre presente en su mente. Aunque en su trabajo resolver el caso se había convertido también en una meta personal. El rostro incinerado de la pequeña y la medalla de la Virgen del Carmen encontrada en la escena del crimen eran dos imágenes que a este creyente lo hacía sentirse comprometido más que nunca a hacer justicia. Quizá por ello para finales de junio de 2007 nuevamente el destino parecía jugar a favor de la verdad. Ese mismo destino que había puesto en este camino desolado a un campesino y que había dejado un negativo en perfecto estado al lado de los cuerpos ponía de frente a Everett su siguiente pista este periódico. Aparece una noticia en la cual dice o un artículo en el cual dice que aún seguían desaparecidas madre e hija y relacionaban a Mistrató como el lugar donde desaparecieron. Se trataba de María del Carmen Arango una mujer de 31 años y su hija María Camila Díaz de 6. En el artículo los familiares aseguraban que lo último que se había sabido de ellas es que pasaron por Mistrató un municipio de Rizaralda y que desde febrero de 2007 es decir cuatro meses atrás no se había vuelto a saber nada más de ellas. Y ahí comienzo yo a concretar lo que es exactamente la investigación porque la fecha de los hechos fue el 12 de febrero del 2007 y la inspección técnica al cadáver la hicimos el 15 de febrero y coincidía que era por esta misma zona por esta misma región. Eran muchas las cosas que coincidían. una mujer y una niña con edades dentro del rango que había establecido medicina legal que desaparecieron justo dos días antes del hallazgo de los cuerpos y en una zona muy cercana al lugar podría ser ellas. Entonces yo ya contacto el denunciante de esa causa y es el señor Héctor Fabio Carmona Quintero que es hermano de la presunta desaparecida y le digo que si ellos están buscando unas personas exactamente una niña y una persona adulta y me dice que sí que si yo tengo alguna información y le dije que no se la podía dar exactamente por teléfono que viniera hasta Anselma Caldas que podía tener información útil sobre el paradero. Me mostró una foto y yo la vi y uno veía el pelo la niña y todo y uno ya se da cuenta que eran ellas. Tanto así que se reconoció una medalla incinerada con la imagen de la Virgen del Carmen y él argumentaba que esa cadenita se la había regalado precisamente él a la niña. Con una prueba de ADN Medicina Legal de Bogotá lo confirmó. En efecto los dos cuerpos incinerados hallados en este lugar el 15 de febrero de 2007 eran la hermana de Héctor María del Carmen Arango de 31 años y su sobrina María Camila de solo 6. Ese mismo día el investigador Palacios le mostró a Héctor Fabio las fotos reveladas con el negativo encontrado al lado de los cuerpos. Las piezas sueltas que había tenido hasta ese momento el investigador empezarían a hilarse. Lo que estaba a punto de escuchar direccionaría por completo su investigación hacia un solo nombre. Héctor Fabio identificó al hombre de la foto. De inmediato me dice esa es la foto de José Francés Díaz Toro es el sacerdote de Mistrato. ¿Qué hacía su foto allí al lado de los dos cuerpos? ¿Qué podía tener que ver el sacerdote de un pueblo en todo esto? La respuesta estaba lejos de cualquiera de sus hipótesis. Es la foto de José Francés Díaz Toro el papá de la niña María Camila y el marido de mi hermana María del Carmen. Héctor Fabio aseguraba al investigador que a pesar de los votos de casidad con los que debía cumplir el sacerdote él tenía una relación amorosa con su hermana y fruto de ello una hija. ¿Qué piensa usted en ese momento? Me parecía como imposible lo que me estaba comentando. Llegué a pensar que de pronto era como por desviarme inclusive de la investigación. Llegué hasta pensar en eso porque no lo podía creer. Pero si eso era difícil de creer lo que estaba a punto de decirle Héctor Fabio sería como una bomba. En la entrevista advierte que el primer sospechoso de que pudieran hacerle algo a su hermana María del Carmen y a su sobrina María Camila era precisamente el sacerdote y entonces indico yo cuál era la razón porque tenía que haber una razón. Parecía una historia sacada de película. ¿Cómo creer que el sacerdote de un pueblo tenía una relación amorosa con María del Carmen? ¿Qué lo habría podido llevar a asesinar a la mujer pero sobre todo asesinar a su propia hija? La historia no era fácil de entender. Héctor Fabio y sus hermanos se la contarían al investigador Palacios pero sólo con unas cartas obtenidas por la fiscalía escritas a puño y letra por el propio sacerdote él conocería todos los detalles. detalles que usted conocerá en sólo unos minutos ya regresamos. todo empezó en un pequeño pueblo del Cauca reconocido por el oro la tranquilidad que transmite sus tierras y el clima agradable de ahí su nombre Buenos Aires. María del Carmen y su familia eran de allí ella fue la mayor de las mujeres dentro de un grupo de 11 hermanos que mantenía con dificultad su madre una viuda. Mi hermano de María Ah, claro será muy bonita. Y no eran sólo sus hermanos en este pueblo todos admiraban la belleza de María del Carmen una belleza que se hizo más evidente cuando empezó a entrar en la adolescencia una belleza que atrajo a muchos hombres entre ellos al sacerdote José Francés Díaz Toro quien llegó a este pueblo a mediados de 1993 él tenía 41 años y ella sólo 16 Ella de momento estaba estudiando en octavo de bachillerato pues domingo hacía mucha misa y yo creo que hay misa que ellos empezaron a conocer y él pedía mucho permiso así como él para hacer dos le pedía mucho permiso a la familia para dejarla ir a ella con otras personas entonces uno no imaginaba nada pues como eran varias personas no se imaginaba nada de malo poco a poco la familia de María del Carmen empezó a notar que sus idas a misa y las visitas a la casa cural eran más frecuentes sin embargo se negaban a creer que algo raro pasara finalmente José Francés era un sacerdote un hombre supuestamente célibe pero los pensamientos de este hombre eran muy distintos así lo confesó él en su carta una cosa una cosa muy curiosa que se notaba era la forma sexy como ella se vestía me visitaba con unos vestidos y con unas minifaldas que yo como sacerdote hombre humano débil carnal con mis ojos la miraba con malicia y por allí creo que empezó la química para José Francés Díaz María del Carmen era una tentación carnal mientras que ella según sus hermanos se había ido enamorando de él el sacerdote representaba muchas cosas que ella nunca había tenido en su vida entre esas la figura de un padre usted sabe que en un pueblo pequeñito un sacerdote que es único muy conocido y ella siendo muy pobre y él le da muchos gustos entonces pues de pronto se ven caprichando a eso regalaba cosas que a ella le gustaban la invitaba a salir la llevaba a pasear y a eso le gustaba a ella ella de alguna manera podríamos decir que se deslumbró yo creo que ella el capricho de él por lo que le daba de pronto nosotros nunca tuvimos papá el papá se mató de nosotros estamos muy pequeños nosotros yo creo que él hasta se aprovechó de eso de pronto la carta del sacerdote así lo confirmaría definitivamente me faltó mucha voluntad y mucha oración para evitar esta situación que a la postre a nada me llevaba en su carta José Francés asegura que la tentación fue más grande que sus votos sacerdotales a los pocos meses de su llegada a Buenos Aires la amistad se convirtió en una relación amorosa la familia de María del Carmen empezó a preocuparse cuando ya todo se descubrió ya había muchas cosas ya había pasado mucho tiempo cuando nos dimos cuenta ya había pasado meses y ahí pues se hizo muy alarmante porque él era un sacerdote por lo tanto al principio nos oponimos y ya pues qué más se podía hacer ¿su mamá qué decía? ya le no mucho pero ya era tarde porque ya estaba pegada a él ya estaba enamorada de él mejor dicho ya era muy difícil que ella lo dejara aunque José Francés era sacerdote y mucho mayor que María del Carmen ella lo defendía a capa y espada su amor parecía una obsesión él lo era todo tanto que como escribe el sacerdote en sus cartas empezaron a tener algunos problemas a raíz de ello ya parecían los reclamos de una mujer que se creía con derechos y mostró el cobre de unos celos enfermizos peligrosos y dañinos sin embargo con todo esto que estaba ocurriendo la química de los dos permanecía o tal vez se hacía más fuerte a pesar de que él estaba con su hermana aún siendo sacerdote ¿ustedes cómo lo percibían como persona? yo le digo la verdad yo de por sí uno es hombre y uno comprende como yo he dicho los hombres necesitamos de las mujeres ya él es un hombre y un hombre de 38 años tenía tiempo 40 o sea como sea muy berraco que una persona no se vive una mujer sea lo que sea sea cura lo que sea sin agrado ni bendición la familia finalmente aceptó que la relación existía pronto la gente empezó a rumorar pero nunca nadie fue capaz de señalar abiertamente al sacerdote José Francey los años empezaron a pasar María del Carmen había salido del colegio y estudiaba financiada por José Francey para ser estilista aunque era una relación oculta y prohibida era una relación estable María del Carmen tenía junto al sacerdote muchas de las cosas que siempre había soñado al principio todo era bonito para ellos dos pasían mucho iban para Cartagena para San Andrés ellos vivían bien vivían contentos tanto así que para 1996 cuando el religioso cumplió tres años de servicio en Buenos Aires y fue trasladado a un nuevo pueblo se llevó a María del Carmen con él él llegó a ocupar el cargo de parro con un municipio cercano llamado Pueblo Rico pero para evitar los rumores la llevó a ella a vivir en la ciudad más próxima Pereira para 1998 cinco años después de conocerlo el amor de la mujer hacia el sacerdote era cada vez más fuerte pero también había empezado a ser doloroso María del Carmen tenía que conformarse con sus visitas semanales ella tenía prácticamente prohibido acercarse al pueblo de donde el sacerdote era párroco cada vez le gustaba menos que la relación siguiera siendo oculta y que tuviera que haber distancia entre ellos las discusiones comenzaron yo soy Estela Jemuel Piyemue y era amiga de Carmen ¿en qué momento empezó usted a percibir o en qué momento le contó ella que estaban teniendo problemas? ella le daba tristeza ella cuando por ejemplo en Navidad que ella iba nosotros le decíamos María mire que tristeza usted tan bonita porque ella era muy bonita tan bonita y usted tener un hombre a su lado que no pueda usted puede salir con él que no pueda sacarlo pues a la luz pública que así y ella se colocaba a llorar porque ella le daba mucha tristeza a eso porque decía en plena Navidad él por allá le dio solamente una llamada por eso las exigencias de María del Carmen empezaron a intensificarse decía que yo no me podía burlar de ella y que le interesaba un matrimonio más adelante pero José Frasey no estaba dispuesto a dejar su sacerdocio y María del Carmen lo sabía sin embargo ella quería una familia y una vida normal con el hombre que amaba a como diera lugar María del Carmen creyó que quedando embarazada de él él cambiaría de opinión para el 2001 le tenía la noticia al sacerdote apareció un embarazo era un embarazo no deseado yo me cuidaba mucho no era conveniente un hijo yo creo que él nunca él nunca desearía tener un hijo porque creo que le daña todo a él un hijo para él ahí acaba su carrera pero ella quedó embarazada no sé por qué lo hizo porque es embarazo de él sería porque lo quería demasiado y quería tener un hijo con él y ya la hija quedó embarazada y ya acabó todo ya es decir que el embarazo fue digamos así el detonante para que la relación entre ellos cambiara se alejó mucho eso es lo que ya le costó como dice el noviazgo con él porque él no quería hijos y él cuando ella quedó embarazada ya empezó a cambiar con ella por completo ya casi no determinaba mucho a mi hermana ya estaba con ella pero ya como dice por obligación según los hermanos de María del Carmen incluso el sacerdote la puso a escoger le iba a entender que cómo le ocurría que él le desbarató la vida y cómo le ocurre que esa niña hay que hacer algo por un embarazo que mi hermano dijo que la niña el embarazo no lo iba a perder lo que usted me quiere decir es que en algún momento le sugirió a ella el aborto me imagino yo puede ser porque él se desbarató la vida en ese momento para evitar los rumores el sacerdote llevó a vivir a María del Carmen de Pereira a dos quebradas la versión allí sería que él era un amigo de la familia y que el padre de la niña estaba en España María Camila nació en octubre de 2002 fue una inmensa alegría para la madre y para su familia sin embargo era evidente que para el sacerdote la niña solo significaba una gran amenaza ahora había una prueba la más real que podría existir de su desobediencia a la iglesia en el momento del parto que ya nació la bebé él era pues hasta enfermó ya de ver pues que ya era pues ya un hecho de la niña y todo eso ya empezaba a pensar que para la para la registrada de la niña y todo eso entonces ya era pues para él ya prácticamente le convirtió como la vida en un infierno al sacerdote se le habían salido las cosas de las manos su relación con María del Carmen quien ya tenía 24 años estaba lejos de ser la misma que fue cuando ella era solo una niña de colegio María del Carmen me decía con mucha frecuencia lo del matrimonio que ella quería un matrimonio y yo a pesar de mis infidelidades y faltas sentía el amor por el sacerdocio y la tarea evangelizadora ella sufría mucho y ella de pronto decía que pronto algún día por la niña se retirara de la iglesia y se dedicaron a vivir juntos yo creo que lo que ella más quería era eso digamos ya que él ya al ver que tenga su hija ya por renunciar ya a la iglesia que uno ha hecho muchas curas que ya han renunciado y se dedican a su familia pero esa nunca fue una idea que se le pasara a José Francés por la cabeza desde siempre había tenido clara cuál era su prioridad pronto María del Carmen se dio cuenta que ni siquiera un hijo entre los dos lo haría cambiar de opinión por el contrario cada vez más el sacerdote empezó a distanciarse él la iba a visitar cada ocho días martes y se quedaba martes y miércoles con ella y ya desde ahí ya dio un giro que ya él ya prácticamente ya llegaba el martes tarde o si no ya lo último ya iba a ir al día miércoles como a llevarle lo que necesitaba y ya María del Carmen al ver que estaba perdiendo al sacerdote el único hombre que había amado en su vida el que la había protegido y mimado por muchos años tomó una medida desesperada amenazó al padre con contarle la verdad sobre su relación a todo el mundo aparecían amenazas como estas de comunicarle a la comunidad nuestra relación y de comunicarle al obispo o a la curia toda nuestra situación el sacerdote sabía que si María del Carmen cumplía con sus amenazas toda su carrera se iría para el piso por eso a partir de ese momento y durante los primeros años de vida de María Camila trató de llevar en paz y con diplomacia la relación no les faltaba nada económico sin embargo era evidente para la familia de María del Carmen que el amor ni hacia ella ni hacia la niña existían la relación era de temor amenazas y conveniencia yo cada vez me encerraba más en mi situación pero ahí alimentando esta nociva relación además había una niña y yo no sabía qué hacer aunque en los últimos años el trato del sacerdote era cada vez más distante y frío ella se negaba a aceptarlo vivía en función de su hija lejos de su familia que para entonces estaba radicada en Cali esperando únicamente la ya acostumbrada visita semanal de José Francé a dos quebradas mamá sí decía mucho a ella dije mija véngase para Cali véngase para Cali pero no ella estaba muy encaprichada con él ella decía que ella no lo dejaba así tan fácil sin embargo nada de lo que María del Carmen hacía lograba los efectos que ella deseaba en José Francé por el contrario la relación empezó a teñirse con un fuerte veneno una mezcla de resentimiento y discordia por parte de ambos lo que empezó a ser más evidente cuando en el año 2005 el sacerdote fue trasladado a este municipio Mistrato en Risaralda para entonces ella tenía 29 años y la niña 4 discutíamos por todo reclamos absurdos peleas celos enfermizos de ella palabras muy groseras era claro en las cartas el sacerdote José Francé cada vez toleraba menos la relación con María del Carmen cada vez menos aceptaba sus exigencias y cada vez menos se sentía dispuesto a continuar con algo que él no quería presionado por sus amenazas hablé con la mamá y algunos hermanos de la situación que estaba viviendo que eso no era vida y no le convenía a ninguno de los dos pero ellos no hacían nada María del Carmen se ponía furiosa cuando yo les comentaba esto a la mamá y a los hermanos con cualquier paso en falso que él diera corría el riesgo de resultar en el escarnio público y en el fin de su carrera le pedí mucho al señor de las misericordias que ella encontrara otro hombre pero parece que Dios estaba sordo pero José Francé no solo quería apartar definitivamente de su camino a María del Carmen y a la niña para poder continuar con su tarea evangelizadora él tenía una motivación adicional durante su labor en Mistrató el sacerdote se rindió a una nueva tentación decía que él era muy mujeriego creo que es que él ya como ya mi hermana ya tenía suficiente edad yo creo que ya no la veía como una niña como lo que le gustaban las niñas la historia que José Francé ya había vivido en Buenos Aires con María del Carmen cuando ella era solo una estudiante de colegio se repetía en Mistrató los rumores de que tenía a una supuesta sobrina viviendo en su casa se habían expandido María del Carmen sabía perfectamente lo que eso significaba la otra nueva novia que tenía para diciembre de 2006 ella celebró las fiestas navideñas junto a su familia en Cali ella se había comentado de que él de que parecía que él tenía otra otra mujer porque ya había cambiado mucho y que ella sospechaba pues prácticamente que él tenía otra mujer después de año nuevo María del Carmen regresó con su hija a su casa en dos quebradas desde allí como era habitual seguía en comunicación con su familia las peleas con el sacerdote eran el tema de todos los días días después a principios de febrero de 2007 les comunicó telefónicamente que viajaría junto con la niña a Mistrató no aguantaba la incertidumbre iría de sorpresa a la casa cural para comprobar si los rumores sobre la infidelidad del sacerdote eran ciertos la mamá le decía a mi hija no se ponga a pelear por allá no se ponga vengase para Cali no se ponga y ella no ya que tenía que ver los problemas y que los arreglaba y que ella se quedaba el lunes 12 de febrero de 2007 María del Carmen volvió a comunicarse con su familia en su voz se sentía la tristeza y el desespero llamó a mi mamá que llorando directamente de Mistrató porque había encontrado otra nueva muchacha en la casa cural entonces dijo que le iba a delatar así con la diócesis después de esa llamada los arangos no volvieron a saber nada de María del Carmen ni de su pequeña María Camila habían desaparecido al ver que pasaban los días y no tenía ninguna noticia de ellas fueron a buscar al sacerdote José Francé en Mistrató desde ese lugar su hermana se había reportado la última vez nosotros íbamos en la casa cural y hasta él nos atendió el padre nos atendió que no que esa María era muy loca porque esa arraca se ha ido con nosotros esa arraca era muy loca así todo fresco el sacerdote les aseguró que ellas se habían ido del pueblo ese 12 de febrero y que al igual que ellos desde entonces no sabía nada llamaban a su celular pero nadie contestaba el buzón de mensajes estaba lleno para finales de febrero hicieron la denuncia ante las autoridades no era normal que su hermana desapareciera así empezaron a insistir al sacerdote cada vez con mayor desconfianza algo les decía que él conocía el paradero de su hermana sin embargo él siempre negaba que supiera algo y le dije yo si mi hermano aparece yo le pongo la denuncia a usted directamente lo denuncio y si nada oígame dónde están y listo y yo me las traigo para acá y él decía que no y que no que no sabía y que no sabía que ella de pronto salió con las otras personas pasaron cuatro largos meses sin obtener ninguna información sobre María del Carmen y la niña cuando a Héctor se le ocurrió poner un aviso en el periódico local de Pereira buscándolas y ese aviso lo vio el investigador Palacios a partir de ese momento los cuerpos encontrados el 15 de febrero de 2007 serían identificados y también el posible sospechoso de su muerte la historia entre María del Carmen y el sacerdote las circunstancias en las que habían desaparecido ella y su hija y la foto que había reconocido Héctor Fabio eran más que suficientes para que el investigador catalogara a José Francés Díaz como el principal sospechoso del que ahora sabían era un homicidio pero ¿cómo demostrarlo? en la escena donde se hallaron los cuerpos no había nada que involucrara directamente al sacerdote como el responsable el negativo que contenía una foto suya y la de otra mujer para ese momento no significaba nada Palacios no quería buscar al sacerdote directamente si era culpable las posibilidades de que lo confesara en una entrevista eran muy pocas y por el contrario creía que podía alertarlo necesitaba una prueba al menos un pequeño rastro del cual aferrarse para demostrar lo que él creía podía ser un hecho la prueba llegaría dos meses después el sacerdote había dejado no solo uno sino varios cabos sueltos estas dos mujeres serían el punto de partida para finalizar la que terminaría siendo una de las investigaciones más importantes de los últimos tiempos sus testimonios serán reveladores ustedes los conocerán en un momento ya regresamos el investigador Everett Palacios llevaba meses siguiendo el rastro al sacerdote José Francés Díaz Toro estaba casi seguro que él tenía que ver con el homicidio de quien había sido su pareja sentimental María del Carmen Arango y de la hija de los dos María Camila Díaz pero necesitaba una prueba contundente para demostrarlo estas dos mujeres serían la clave el sacerdote después de que se desaparecieron aquel 12 de febrero María del Carmen y la niña frecuentaba un almacén que hay en la casa cural o para ese entonces existía en la casa cural se llamaba el almacén Pasarela ahí había una venta de minutos y ya consumada aquella conducta a la que me está preguntando entonces el sacerdote hacía muchas llamadas a Cali y se comunicaba con los familiares de las víctimas llorando llorando diciendo ay mi mona mi mona se fue no sepa donde habrá hijo llorando entonces yo dije como así que no haya para donde dejar hijo que mi mona que mi mona y ya como me hizo pura lágrima de cocodilo como que hijo me hago el que está sufriendo mucho por ella y los convencí esas llamadas las hizo desde un celular que había precisamente en ese negocio ahí había una muchacha que era la que hábilmente tomó ese número y llamó a Cali y preguntó que si eran ellos los que estaban exactamente buscando a una niña y a una mona que habían estado en la casa del padre José Francés cuando ya les contestan que sí dice que ella tiene información muy muy valiosa mi nombre es Nilce Andrea Soto hace un tiempo trabajaba en el almacén Pasarela ¿por qué decide usted llamar a la familia de María del Carmen? Sentía como rabia con él porque me parecía que era pues muy hipócrita de parte de él si él sabía lo que había pasado con ellas o prácticamente lo que él mismo había hecho con ellas para que llamaba a la familia a preguntarles que dónde estaban es como si él quisiera tener la seguridad de que no sabían nada de inmediato el investigador Palacios contactó a Nilce Andrea con ella reconstruiría todo lo que había ocurrido en esos días se mistrató antes de la desaparición de la mujer y la niña según Nilce desde que María del Carmen llegó a la casa cural estuvo revolviendo entre las cosas del sacerdote y allí en efecto encontró varias cosas que demostraban su infidelidad el padre había escondido todas las cosas de la niña que vivía ahí pero a él se le olvidó esconder un tarjetón y estaba firmado con el nombre de Andrea entonces la coincidencia fue que la señora pensó que yo era esa persona entonces yo me enteré porque ella vino al almacén a buscarme él me había pedido el favor de que si eso ocurría que le dijera que sí que yo se lo había regalado en un cumpleaños y pues yo le hice el favor y le dije que sí que era que yo vivía agradecida con él que él se había portado bien conmigo con mi familia sin embargo María del Carmen no quedó satisfecha con la explicación ella quería demostrar a como diera lugar que el sacerdote tenía una nueva aventura el 12 de febrero regresó alterada donde Nilsa Andrea ese lunes yo estaba en el almacén y ella vino creo que era antes del mediodía trae un negativo en las manos entonces lo que ella me dijo es voy a ir a revelar esto y estoy segura que hasta fotos suyas iré a encontrar acá yo le dije ay y ojalá yo le dije mona ojalá que sí lo revele para que usted se dé cuenta que está muy equivocada conmigo y yo no soy la persona que está ahí usted está muy confundida conmigo el investigador relacionó el negativo del que Nilsa Andrea hablaba seguramente el que le había mostrado María del Carmen era el mismo que ellos habían encontrado cerca a los cuerpos al mostrarle la otra foto que se había revelado Nilsa Andrea la reconoció era la joven que vivía con el sacerdote la que él le hacía pasar por su sobrina la que muchos ya sospechaban en este pueblo era su amante la misma que Nilsa Andrea había tenido que cubrir ante María del Carmen según Nilsa Andrea después del altercado con el negativo María del Carmen la tomó sorpresivamente con una verdad ella me dijo me imagino que usted sabía o no sabe que yo tengo una hija con él que se llama María Camila entonces ahí fue donde me enseñó también el registro civil de la niña que estaba registrada obviamente con los requeridos de él era claro María del Carmen había empezado a cumplir su amenaza Nilsa Andrea también le contó al investigador que al otro día 13 de febrero extrañó no verla a ella ni a la niña en el pueblo pero que había empezado a atar cabos después de conversar con la empleada de servicio de la casa cural mi nombre es María Eugenia Vergara Cardona yo trabajaba como empleada en la casa cural yo cuando llegué encontré fue al padre parado en las escalas como yo cargaba las llaves para entrar y yo lo primero que él me dijo yo entré y saludé y lo primero que él me dijo fue que es que esa mujer se fue se madrugó cuando María Eugenia empezó a hacer su habitual oficio se dio cuenta de que algo extraño había ocurrido la noche anterior yo ahí mismo vi pues que una cama tenía un tendido diferente y yo si le pregunté a él antes de irse y aquí que pasó que le cambió el tendido a la cama si yo se lo dejé limpio ayer entonces él me dijo no lo que pasa es que el perro se vomita entonces lo cambiamos después de que ya él se fue que yo ya me fui que se empezara a barrer ahí fue donde ya vi pues que vi goteras de sangre y ya vi algo sospechoso entonces ya me fui mirando por todo siguiendo el rastro de la sangre y vi que habían las manteras en la pared y así en el garaje y todo usted le preguntó al sacerdote sobre eso que usted había encontrado sobre la sangre ah no yo sí le pregunté y él me dijo es que no aquí no ha pasado nada me dijo aquí no ha pasado nada esas bobadas yo le como que no si el lavamanos de abajo del primer piso estaba chorreado de sangre cuando en ese momento conversando con él miré por debajo la escala si había un chorreado de sangre y yo le mire lo que hay acá y que aquí no ha pasado nada entonces él me dijo es que hágame el favor y coge con agua y limpio y lave eso y aquí no ha pasado nada el testimonio de las dos mujeres era suficiente para sospechar fuertemente que María del Carmen y María Camila habían sido asesinadas en la casa cural Palacio solo tendría que demostrar que lo que ellas decían era verdad el 12 de noviembre de 2007 el CTI tocó por primera vez en la puerta de la casa cural tenían una orden de un juez para que un equipo técnico de luces forenses tomara muestras de todo el lugar mientras tanto dos agentes del CTI interrogaban en esta cafetería al sacerdote aunque más que una entrevista era una forma de prevenir que le escapara aunque ya habían transcurrido nueve meses desde el hallazgo de los cuerpos el Blue Star reveló lo inevitable las paredes y las escaleras estaban llenas de sangre era la luz verde que Evere necesitaba la orden de captura ya estaba lista estaban allí en esta mesa estaban justamente en esta mesa inclusive recuerdo muy bien aquí había un investigador allí estaba el padre José Francés y aquí había otro investigador yo llego como es normal y me identifico y me dirijo directamente a él y le digo que soy de la fiscalía que un juez de la república acaba de imponer una orden de captura en su contra me voltea a mirar y me dice que por qué delito yo quedé asombrado me provocaba decirle algo pero él ya sabía por qué delito era le digo que me acompañe por favor que vamos para los vehículos entonces me dice que si lo dejo sacar una muda de ropa y yo le digo saque no una sola muda de ropa saque varias porque yo creo que usted no regresa pronto llega y me dice que si lo dejo dar la última misa y yo lo confieso que así lo dije le dije la última misa la da conmigo aquí para abajo esa sería la última vez que este pueblo vería a su párroco libre toda la comunidad es que toda la gente demasiado lloramos por eso no pues ya nos sentimos demasiado tristes y lo estimaba mucho todo el mundo quedó sorprendente cuando la noticia esa pues eso fue algo muy muy impactante nunca nos esperamos algo así de una persona como esta un mes después los resultados de las muestras de sangre tomadas en la casa cural terminarían de confirmarlo todo la sangre hallada era la de María del Carmen Arango y la de su hija con el sacerdote María Camila estaba convencido que fue un crimen perfecto cuando él la mató él siguió dando sus misas siguió para la Semana Santa y una Semana Santa la gente se conversaba ante él dando la hostia y él con la mano sucia en enero de 2008 se inició el juicio contra el sacerdote por el delito de homicidio agravado de María del Carmen Arango en concurso con el de María Camila Díaz José Francés se declaró inocente ante los cargos no imaginaba que el investigador Everett Palacios le había seguido los pasos 14 meses atrás durante 5 audiencias a lo largo de 4 meses el fiscal sacó una a una las pruebas que tenía en contra de José Francés lo cierto es que estas pruebas se demostró más allá de toda la que ya 12 de febrero del año 2007 en horas de la noche perdieron la vida de Don Mayoreta la señora María del Carmen Arango Cardona y su hija dentro de la casa jurada del municipio de Mistrató el negativo que lo relacionaba a él y a la otra mujer estableciendo que las personas que allí aparecían en ese producto aparecía el señor José Francés Díaz Toro y la joven Yulia Andrea Ozzoni a la que José Francés hacía pasar con el señor y su hija además llamaron a declarar a Nilce Andrea y a María Eugenia no era mucho lo que podía hacer estaba entre la espada y la pared por eso buscando negociar con la fiscalía desde la cárcel de Anser Macaldas donde estaba recluido escribió a puño y letra esta carta en ella confesó todo lo que había ocurrido desde el día en que conoció a María del Carmen hasta el día en que ejecutó su muerte con esa carta el investigador los familiares y la sociedad conocieron todos los detalles después de contar la historia entre ellos el sacerdote también relató la situación a partir del momento en que María del Carmen llegó sorpresivamente a Mistrato miércoles 7 de febrero siendo las 4 de la tarde yo estaba en el despacho parroquial hablando con la secretaria cuando fue entrando María del Carmen con la niña casi ni saluda e ingresó por una puerta a la casa cural me quedé de una sola pieza era el diario que rememoraba los días en los que la copa se llenó hasta rebosar jueves 8 de febrero se la pasó entrando y saliendo de la casa cural todo lo hacía para llamar la atención la presencia de María del Carmen le generaba ansiedad que ya habían comentarios en la calle y ella me respondió con un sidismo eso es lo que quiero que todo el mundo sepa que usted tiene mujer y una niña y para que quede más contento también me voy para la casa cural para que sepa qué clase de cura es usted la angustia del sacerdote era cada vez más intensa sábado 10 de febrero ese día empezó a buscar en mi armario en mi escritorio nochero cosas objetos que me regalaban ropa dinero joyas fotos papeles las cosas se empezaron a complicar más y más y ya cada día me sentía más encerrado José Francé estaba en un punto de desesperación absoluta domingo 11 de febrero el domingo hay misa de 7 de la mañana y mucha gente asiste a ella pues bien abrió las dos puertas de la casa cural y se quedó ahí con la niña con la única intención de que todo el mundo la viera y buscando el mal para mí le dije que viajábamos ya a Pereira y me dijo que no que ella se iba a quedar a vivir allí todo esto me ponía en una situación de miedo de angustia de impotencia y como sin salida ni solución la pecadora aventura se había salido completamente de sus manos lunes 12 de febrero volvimos a discutir de lo que estaba pasando y cada vez más agresiva y con la amenaza de ir a la curia donde el obispo a contarle todo sintió que solo le quedaba una alternativa ese lunes yo tenía una misa en el cementerio a las 2 pm y allí sí me ocurrió pedirle a alguien que me ayudara entonces pensé en un muchacho que se llama Jorge Morales en este manuscrito hecho desde la cárcel el sacerdote José Francé confiesa también que el crimen no lo cometió solo según él desde este cementerio el cementerio central de Mistrató la mañana antes del homicidio ofició una misa y después encontró con el que sería su cómplice abro comillas hablamos y le conté la situación de esta mujer que había llegado al pueblo a hacer escándalos que por favor me ayudara a sacarla del pueblo y me dijo que sí que entonces él iba por la noche a las 8 de la noche llegó el muchacho con un bolso pequeño como de cuero María del Carmen salió a ver quién era ella estaba afuera de mi habitación cerca de una baranda metálica y donde hay gradas de cemento ellos se saludan y yo me retiro a un pasillo cuando sintió fue un golpe de un estruendo y era justamente que el sepulturero había sacado del maletín una maceta de esas con que rompen las lápidas las bóvedas y le había pegado un macetazo en toda la frente a María del Carmen todo eso estaba ocurriendo exactamente en qué parte de la casa exactamente en el tercer nivel porque es allá donde tenía precisamente el cuarto del dormitorio el padre el padre José Marcelo siento un golpe y María del Carmen cae por las gradas yo me quedo pegado al piso sin reacción alguna petrificado y por momentos pierdo mi identidad me quedé sin reacción esa es la explicación lógica de por qué se encontró tantas manchas de sangre en el transcurso de la escalera y según lo que dice el mismo sacerdote el sepulturero bajó al segundo piso que era en la pieza donde estaba acostada la niña de acuerdo a lo manifestado la niña estaba boca abajo y le pegan el macetazo en el occipital por ende como es un cráneo supremamente débil pequeñito la maceta se le va toda hasta el fondo desde la de la bóveda desde el cráneo desde el cereo al rato él estaba en el garaje con dos bolsas negras me llama para que abra el carro y mete allí las bolsas yo no era capaz de hablar allí había una gasolina él la montó al carro y que nos fuéramos de pronto llegamos a un ramal y me dijo que por ahí parece que él conocía el sitio un pastel seco bajó las bolsas roció gasolina y prendió fuego regresamos a la parroquia sin cruzar palabra alguna y mi conciencia seguía como un taladro arrepentido y angustiado de lo ocurrido María del Carmen se enamoró del sacerdote José Francel aquí en la iglesia cuando lo vio predicar para ella él era una figura paternal de liderazgo poder y supuesta generosidad lo que ella nunca se imaginó es que casi diez años después eso mismo la conduciría a su muerte aunque entre los ojos de Dios no hay nada oculto el padre José Francel pretendía mantener su fachada el mío a permitir que nada ni nadie se atravesara en su carrera sacerdotal Jorge Morales fue detenido el 3 de julio de 2008 después de que el sacerdote José Francel Díaz lo vinculara en el homicidio en el mismo juicio contra José Francel con las pruebas recolectadas y la carta en la que el sacerdote describía todo el fiscal le reconstruyó los hechos a Jorge Morales acusado de ser el coautor ante la lectura alias el sepulturero no pudo negar lo sucedido el 10 de diciembre de 2008 el juez dictó la sentencia Jorge Morales por complicidad en homicidio fue condenado a 17 años de cárcel José Francel recibió 23 años después de hacer un preacuerdo con la fiscalía es decir aceptó su culpabilidad en los dos crímenes a cambio de una rebaja de la mitad de la pena la negociación fue aprobada por el juez sin embargo en noviembre de 2012 el tribunal superior de Pereira revisó la condena y decidió anular el proceso debido a que María Camila Díaz era una menor de 14 años José Francel no tenía derecho a recibir ningún beneficio el preacuerdo era inválido el pasado 5 de junio después de un nuevo juicio José Francel Díaz Toro volvió a ser declarado culpable esta vez su pena no tendría ninguna rebaja la pena en definitiva a imponer al señor José Francel Díaz Toro será de 45 años y 10 meses de prisión perdón perdón que me perdonen que me perdonen que saben que en mi corazón hay bondad bondad y bondad no sabían que yo era una buena persona y que yo luchaba mucho por esta amistad le pedí ayuda a ellos y no la encontré el investigador Palacios cumplió con el que parece era su destino destapó el secreto escondido detrás de la sotana le dio a los restos incinerados y abandonados un rostro un alma una historia si no hubieran sido por ellos estarían todavía perdidas si no hubieran sido por ellos todos estarían allá digamos nunca la forma encontrada estarían como estaban enterradas como en ellas gracias a ellos la investigación de ellos que hicieron muy buena hay que creer en la justicia la justicia que opera todos estos casos hay que creer en ella no hay que ser escépticos porque no se puede concebir que un crimen de esta magnitud fuera a quedar impune solamente porque no se agotó unas instancias investigativas más allá de lo que verdaderamente tiene en mente un investigador como tal después de concluida la investigación los cuerpos regresaron con su familia María del Carmen y María Camila fueron sepultadas en el cimenterio de Buenos Aires el mismo pueblo donde todo comenzó el error de ella solamente hay uno nomás fue enamorarse de él ese error de ella era enamorado del que no había una niña de 5 añitos 5 añitos una que esa vida ella le dio nada ella no le dio nada de la vida el único pecado ella fue haber sido hija de él es muy probable que José Francés Díaz Toro un hombre de 55 años no vuelva a conocer en esta vida que es vivir fuera de una cárcel pero sin duda ese no será su mayor castigo a este sacerdote que hasta hace poco predicaba la existencia de un cielo para los buenos solo le queda hoy la posibilidad del infierno bien lo dice el quinto mandamiento no matarás que se llaman de todas las intérpretes